Buenas noches a todos, buenas noches aquí a nuestras autoridades. En mi experiencia me ha sufrido de mucho aprender la comunicación, porque hace un tiempo atrás me crecé en la computadora, así que tengo que pagar el curso y decidir cuánto es lo que me va a hacer. Y pagar las visualidades y actuar y todo eso, por lo económico, no me han ido. Y cuando supe del curso de computación acá, me interesé mucho. Y la verdad es que día por día, cuando rezo acá, cada día aprendo cosas nuevas. Todo se lo dejo a Dios en primer lugar, en segundo lugar a nuestras autoridades, siempre en tercer lugar al maestro que con sus sabidurías nos enseña a día conciencia. Y para mí ha sido muy importante porque me decía uno de mis hijos pequeños, me decía, mamá, ¿y cómo se prende la computadora? Y yo necesito ir a la internet, tengo que investigarme. No sé, le decía antes. Entonces, y ahora ven, y en este tiempo, entonces, me pregunto todavía, pero si tú ya estás ahí con las computadoras y todo eso, dime cómo se hace, bueno, mirar ahí, acá, y acá, y acá, y aquí, y ahí, y todo eso. Entonces, me siento bien conmigo mismo porque me voy enseñando un poco de lo que yo vengo a aprender aquí. Entonces, todo esto se lo debo a Dios y a las autoridades y ojalá que no nos quedemos atrás, sino que sigamos recetando y muchas gracias.